¡Atención! ¡Compañía! ¡Ahí viene el Capitán Tachuela Junior! ¡Hola, tío Peterete! ¿Cómo estás? ¡Hola, Capitán Tachuela Junior! ¿Cómo estás? Venimos a jugar un lindo juego con todos mis amiguitos de este gran batallón de la risa. ¿Aquí estás esperando el batallón? ¡Sí! Además está creado puro cacao. ¿Le parece bien? ¿En el desayuno? Cacao. ¿Almuerzo? Cacao. ¿Once? Cacao. ¿En la noche? ¡Más cacao! ¿Y al otro día? ¡Amanece en todo cacao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola a todos! ¡El batallón! ¡Formar! ¡Oh, discreción! ¡Oh, la jaula! ¡No! ¡A discreción! ¡Armas al hombro! ¡El ataque no! ¡No, hombre! ¡Más que eso! Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá, guá. ¡Compañó! ¡Manos al frente! ¡Y chuchuá, 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 guá, guá, guá! Compañío, manos al frente, puño cerrado Compañío, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba Compañío, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba, coda hacia atrás Compañío, manos al frente Puño cerrado, dadas arriba, coda hacia atrás, cogote de alveja Compañío, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba Coda hacia atrás, cogote de alveja, cola de vieja Compañío, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba, coda hacia atrás Cogote de alveja, cola de vieja, pate pingüino Compañío, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba, coda hacia atrás Cogote de alveja, cola de vieja, pate pingüino Y la lengua sea La, 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 Amera Tal scope de alveja, cola de juan Chua de la, 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 la Muy bien compañía, un siete Gracias por ver el video